De las composiciones originales de Grupo Poder, dice... Tiempo de revoluciones, nació un nombre distinguido Dice para pocos un héroe, para muchos un maldigo Música Manuel José Inés García, lo apodaban de la fila Jefe de tigres pintados, que arrasaban a sopaso Música Siempre de mucho renombre, con su rifle por un lado También de poca estatura, pero a gallas no le faltaron Música 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 La debilidad del macho, de carácter implacable Música Pocos amigos sinceros, sin temor lo acompañaban Música 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 Pueblo de emprendedores, y gente trabajadora Música 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 Música